Buenas noches a todos, soy Sassy Saddles, y sean bienvenidos, a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde tenemos más novedades respecto al nuevo especial de My Little Pony Winter Wish Day, que ya vio en el día 21 de noviembre por Netflix, que muchos ya deben estar preparados si quieren disfrutar de este especial enfocado a la Navidad. Es por eso que tenemos novedades de este especial, y además con novedades que les tenemos, lo veremos, en este momento. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, hace unas semanas, tuvimos un montón de imágenes sobre el especial de My Little Pony Winter Wish Day, uno con un modelo de seed muy roto, en una de las imágenes. Parece que está arreglada si esta nueva actualización que flota en internet, es una indicación. Esperemos que capten el resto antes de los lanzamientos especiales a finales de este mes. Con el lanzamiento del especial de Winter Wish Day a finales de mes, se planean eventos emergentes, tanto en el South Bank de Londres, como en el Ace Portal de Frankfurt en Alemania. Ambos eventos, tuvo el lugar el día 12 de noviembre. Al igual que con la mayoría de las fiestas organizadas por Hasbro, hubo actividades y por supuesto, el especial Winter Wish Day. De todos modos, échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Hasbro aparentemente, vendió el estudio que nos trajo My Little Pony Nueva Generación, a una compañía australiana llamada, Princess Pictures. Aparentemente, este último es conocido por la comedia para adultos en horario estelar más que nada, por lo que será interesante ver que se, le ocurrirá a una compañía que tiene principalmente, un catálogo para niños con Hasbro en los últimos años. Por el lado de My Little Pony, siempre es posible que Hasbro pueda ejecutar proyectos a través del estilo de terceros, pero sus días de ser un estudio interno han terminado, lo cual no es demasiado sorprendente ya que Atomic Cartoons, ha sido nuestra fuente principal desde hace un tiempo. Échalo un vistazo para más detalles, aquí en el link en la descripción de este video. Una artista que se hace llamar como, Vanessa Mack, ha publicado un montón de imágenes y descripciones interesantes, de su tiempo trabajando en el empaque de algunos de los juguetes de My Little Pony de la G5. Particularmente el calendario de adviento de hace un tiempo, algunas de las figuras de Pony Life, Equestria Girls, incluso pancartas en esos eventos corporativos, que todos nos ven publicar de vez en cuando. Es genial ver algunos de sus primeros bocetos y maquetas, sobre cómo se diseñará el empaque general. Su galería es bastante extensa. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Las revelaciones de portadas de los cómics continúan, y tenemos el décimo primero cómic de la serie de My Little Pony de la G5, por parte de IDW, protagonizado por un concepto de aspecto muy interesante. Pip finalmente obtendrá su episodio de, adicto a las redes sociales, en forma de cómic. ¿O es esto algo completamente diferente? Muy atentos cuando se lance pronto. Comenzamos con el mercancía, me preguntaba cuando íbamos a ver algo, de mercadería del negocio de batidos de Sony. Hasbro suele estar tan al tanto de cosas como esa. Lamentablemente, en este momento solo aparece en un sitio llamado, NDA Toys, como próximamente. En resumen, aparecen imágenes del camión de batidos de Sony Star Scout, de la G5 de My Little Pony. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Y ven amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, para más contenido de noticias, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony, y síguenos en nuestro TikTok, para más contenido de entretenimiento. Se despide, Sassy Saddles. Buenas noches, y hasta la próxima. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30pm, participa en Imagen Televisión. ¡Suscríbete al canal!